Si no es lo de corazones unidos, Atomía, Atomía, ok, lo experimento, vamos a poner esto, una gota de esto es la agua de la cosa y después vamos a usar limones y vamos a usar vitamina C para que les enseñemos como limpiar el cuerpo, empecemos Una gota, ¿verdad? Si, un poquito mi amor, más, más, echar otro poquito, más, muy bien, otro poquito Taylor, que quede negrito, otro poquito esto, así está nuestra sangre sucia, ¿verdad papi? Ajá, así está nuestra sangre sucia Y por eso debemos tomar Atomía Ajá Y ahora Échale un poquito más al del limón Y después No, no, échale un poquito más a este que está muy clarito, mira Vamos Que quede negrito Vamos Aquí Hacerlo negro Ok, ¿cómo está nuestra sangre? ¿Con qué está nuestra sangre sucia Taylor? Con la comida que comemos Con la comida que comemos, sucia como Lo, el ambiente, el ambiente, cuando hay contaminación de gripe Ajá Como cuando tienes gripe y la sangre se pone Y después esto Vamos a ver cuánto nos limpia la sangre el limón, vamos a verlo Ajá Échale el limón para ver cómo nos limpia la sangre, bastante papi Puedes hacerlo, vamos a hacerlo Hija, ¿me puedes alcanzar el exprimidor? Yo los voy a ayudar a ellos Yo los hago, yo los explico